hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión les traigo otra partida de apex y en sólo la vamos a jugar en tercera persona vamos volando muchachos pero vamos a ir marcando porque no manchen creo que todos están aventando esta zona va a estar súper intenso este inicio hijo de su madre vámonos para allá no manche ver aquí viene uno y ahí van otros vale vámonos a lutear creo que nos vamos a ir al edificio que está hasta allá porque aquí ya no lo ganaron corran a ver vamos a ver el escudito este hoy están enfrente 3 vámonos nos entrega lo que ve nada más qué bonito se ve en tercera persona digo este juego en primera persona es digamos el original por así decirlo pero en tercera se mira muy bien así cuando te lo juegas también está chido no pero bueno ya a gustos vale vamos a ganar este equipo rápido necesito un arma vamos a subirnos y del tirón no manches chicos la mera verdad les soy honesto no he ganado ninguna me han dado unas santas friegas pero he quedado en segundo lugar y no 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 pero no logro ganar una partida mira esta arma como que es como que estas balas estas rojas son de las que más me gustan esta verde no me gusta así que te voy a cambiar el arma manchen está mi brother de aquel lado voy a tener que acompañarlo porque está solo y ya está disparando y el otro está hasta allá pero bueno a ver si ésta nos alcanza porque aquí ya tenemos movimiento así que no lo quiero dejar acá este carnalito para este hacerle soporte a ver vamos a ubicar a la gente creo que están cruzando la calle a ver que aquí abajo pensé que había pero no creo que están hasta ya mi densidad fuerzas ellos también tienen como el mío que lanzas y el este rayo para ver a la gente vale vale bueno este yo creo que pues vamos a tener que bajar un poco a ver si desde aquí también tengo buena vista a ver vamos a ver si desde que les puedo dar vale ahí está abajo a ver vamos a apuntarle una mancha se está horrible está esta pistola no está no me gusta para nada y también la mira tapa muchísimo esta mira que trae y está horrible pero bueno ahorita a ver si la podemos cambiar vale bueno están abajo vamos a acercarnos un poco creo que están los tres ahí juntitos en ese edificio miren la versión de 2 hasta llevo unas no tomabas hoy está el otro vale vale ahí se le pueda no manche me están dando otro grupo por acá no 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 ya se juntaron otros dos es que de repente te empiezan a dar todos contra todos hijos de su muerte vale ya me estoy curando y ya se agrupo ahora sí que el squad a ver hoy está ya una perfecta ya le rompimos el escudo aunque si me dio unas pero bueno no me bajó tanto no te caigas cuidado porque aquí ya aquí ya se pone chungo chicos no manchen a ver vamos a aventar el el este poder si también de que seguen muchos pasos a ver nos siguen ahí enfrente y le doy a no manches está atrás de la pared no voy a tener que aplicar si se pone muy chungo mi superpoder iba corriendo uno es aquí estamos muy a la abierto entonces a ver soy un asesino donde están me confundo con esos muñecos de mi brasil ya se aventó uno me confundo mucho con los muñecos todavía no ubico miren aquí ahí está ya lo reventaron perfecto bueno aquí están los dos pero todos los de ahí arriba entonces son hologramas a ver vámonos voy a robar es aquí bueno a ver si me da algún equipo quiero cambiar esa arma que tengo bueno esta pistolita me la dejo mientras porque todavía está como que si está chida pero el arma es a verde no me agrada y bueno lesa como azul y está verde agua no sé cómo es a ver si agarro un rifle está chido de largo alcance cuidado bueno ellos siguen ahí arriba y vale vale asomense esta igual venta uno por un like tal de que se metió una esta se reviente y le rompí la armadura hoy se disparó ahí arriba vale 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 vamos a marcar y este vamos a movernos un poco porque ese brother estaba ahí no sé si se bajó y lo inventaron hay un superpoderes de las bombas pero vamos a echar el este rayo vale vale está bajo luchando vamos por él a ver si no me mata vamos no hay chicos realmente está muy chido este juego a ver ahí viene mira toma te reviento tu hijo de su madre a ver cómo es la fin fue un fan 3.0 42 84 ya te cayó la voladora a ver para dónde crees que va para estos dos delincimos ya pensaba huir pero que le cae la voladora toma vale vale vamos a seguir bueno vamos a luchar primero este brother a ver no es que no encuentro un arma chile y tampoco no quiero agarrar de la misma porque las balas se me consumen muy rápido y por emergencia hay que tener de dos tipos de armas no por las balas más que nada vale a ver vamos a checar aquí ojo pasos a bien un salvaje bueno todavía no voy a quedar con esta es que hay una metra chiquita que me gusta es de estas niñas balas rojas amigas esta es esta es esta esta es la chida y neta que está como me ha acomodado y si les ha dado a unos pero machín pero la neta está ahí están cuidado le doy en la cabeza para estas nuevas vale vale vamos cuidado esto no está allá y que está lejos hoy aquí está donde vas no manches y le metió varios y siento que le bajó muy poquito o no me contaron los hits pero siento que le metí todo en la espalda miren ese men ya lo tumbamos a no 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 pero si se lo metí chido yo pensé que había caído su poder aquí está fuera no manchen chicos lo andamos desatados ayer estoy agarrando porque no se crean este no es fácil pero si está bien frenético este asunto y vale vale miren no sé qué apareció ahí pero bueno me dieron algo y está como hoy cuidado y se mueve como loco no manche como aguanta y vale vale está horrible pero bueno ya lo ya le dimos unos cuantos creo que no me la dieron no bueno vamos a seguir luteando y voy a irme llenando ahorita el escudo si quiero un arma a ver si estas miras también están chidas a ver si puedo cambiarlas a ver esta cómo está la cual se le ha hecho a esta a ver igual y ya no me tapa tanto pues esta ciudad está la holográfica porque la otra meta para un buen y la mera neta este es difícil buscando armas pero no encuentro no puedo cambiar esta verde horrible pero bueno es lo que hay vamos a hablar de este lado que está ahí enfrente si tienes el salvaje que todo ya sí también vamos a darles bien es que está un brother muy cerca de ellos ahí están los marches y le reen de todo el escudo vale vale están allí no manches y no hemos salido de esta zona o sea aquí se está armando todo el asunto todavía quedan siete escuadras hoy están allá vale que eso es el reviento no manches le metí toda él ahora le muere este salvaje si lo reventamos nice vale vale vamos a ver si nos curamos porque esto está peligroso recargamos el arma no vas a correr a tu brother vale que eso déjenme curo porque también esto está mal que ande así todo tocado mientras ellos que hagan soportes en lo que me curó es esto también valedor ahí están y está levantando su brother no estaban atrás de la esa desde de nieve y ánimo de noche es una granada para hacer tiempo y a ver que voy a ir curando vale vale ahí cubrenme chicos en el otro borde aquí lo está espaldeando está por ahí atrás mientras nosotros nos alivianamos vale vale buena 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 ya vamos para allá y voy a aplicar aquí mis superpoderos que todavía más gente por aquí aquí está bueno ya está tumbado está tumbado seguro de ver a ver este es anamorado por robar porque lo tenía seguro de saber por aquí que está chido este como sea en blanco y negro y ya te deja ver las entidades de ellos así en rojito a ver poder ojo ahí está abajo hay dos creo vale vale hay que tener cuidado no manches chicos todavía quedan bastantes es este grupos pero creo que aquí había uno a ver por dónde se vino por aquí hola amigo el cronograma vale que eso sí o no donde es que todavía como que de repente necesito aprenderle chido de chicos cuando pero yo sabía ir allá pasó mi brother no no es que él tampoco vio nada no no si era vale que eso estaba ahí entusado esa rata no manchen amigos creo que estoy aquí solo y son puros hologramas esos miren sí no ayúdenme aquí sé lo que están haciendo los otros pero no uno no es que el otro también está caído creo que también el otro brother si no haya visto el moon black de michael jackson ya me mató vale que eso bueno vamos a esperarnos igual y todavía me pueden salvar si miren es que se está peleando hasta acá y el otro ya lo mataron también a nosotros brother bueno lo puede salvar a ver no ser si llega porque si no se va a poner chungo esto no manches es que si la neta no se crean chicos y ahorita he notado pues aquí no hay ni un bot son puras personas lloran y me imagino ahora que ando y este es más este pues más gente no sé yo que van a abrir más regiones pero no manchen si lo salvas valedor te quedan unos segundos por acá rápido muy buena bueno ojalá y me revivan porque a veces no te reviven y la neta pues si está medio medio acá creo que se vení por mí no estoy cerquita como que no me levanten al tiro estoy de regreso vamos a ver si agarramos algo aquí porque ando naked no manches bueno que sea esta que está horrible también pero bueno vamos a ver si agarramos esta otra bueno ya tengo dos armas es una escopeta y están pero estas verdes ya la neta no 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 son mis armas yo me gustan más las de las balas rojas vamos a juntarnos con el equipo porque éste están de qué lado al tiro que iba alguien a ver vamos a ver si ahí está ese salvaje que anda brother mira ahí viene uno le doy no manches estar más está horrible les digo que no vi ni una pero voy a acercar a ver si de más cerquitos puedo dar para casa el baje aquí está y no lo tomas te reviento vale vale le di unas hoy me va a matar no manches a estas fuerzas a ver déjame le quito su luz este luz me va a ayudar para equiparme de una mata lo rápido a ver vamos a curarnos pasos 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 hay alguien cuidado te reviento te reviento toma todo muy apenito de como me dejó con el puro aire chicos pero nada si le solté toda la ráfaga con el escopeta pero machine a ver vamos a agarrar luz y vamos a curarnos ya que trae cuidado porque todavía quedan algunos squats mira lo bueno que tengo el escudo lleno pero en esto la vida vamos a curarnos hasta acá atrás que se ve que acá no hay nadie aunque si se oye movimiento vamos a irnos curando rápido porque soy en paso no sé si es mi imaginación o no sé si es el brother que tengo aquí no si son pasos alguien viene así que ya sabía vamos a darle para que salva que toma esta escopeta su pero hay que tener cuidado porque está muy mal de vida viene para acá no yo creo que voy a tener que ir porque mis amigos están muy lejos no ya me voy amigos porque me dejaron están hasta allá los dos creos y esto está arriba vale vale vámonos corre corre que listo un arma porque esta arma que tengo no está chida no manchen ahí hasta ir a lo a ver ahí va saliendo creo que de aquí le puedo dar una buena salvaje como no se le rompió el escudo igual es hecho para atrás tantito déjenme reúno con el otro hombre porque listo balas ya no tengo balas y esta que tengo de escopeta con nomás es de cerquita y mejor me voy a curar chicos ya que estoy aquí me voy a echar unos unos botiquines y ya me voy para allá para pelear otra vez creo que ya nada más que de ese salvaje creo porque ya nada más somos nosotros y ese y no se veía mucha gente corta que eche el deseo poder pero si es eso chicos creo que estamos de buena para poderla ganar vale vale y aún así no hay que confiarse chicos porque luego si hay unos que son muy buenos y te revientan a todo a todo un escuadro vamos donde están brother pero vamos a acercarnos por acá aquí fondo morillo de hecho a ver vamos a aplicar el ahí hay disparos a miren este es el chido ya este rifle como me encantan estos rifles miren esta talla es uno creo nada más chicos vale le doy vale vamos por el chicos no haya la ganamos ya será el colmo que perdiéramos no manche pero sea complicado como no tienen una idea muchachos vale vale tengo mi superpoder aquí está bueno y soy en los pasos aquí está la vuelta lo tengo que para casa lo que tomas es lo reviento es mío no me lo ganaron no manches pero estuvo genial chicos ganamos la primera partida fue fue durísimo porque me echado varias y todas se quedó en segundo tercer lugar a veces quinto pero aún así chicos no manchen está súper brutal súper no 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 está mucho el juego y ya ajustó un poquito la sensibilidad de los controles se la bajó un poco para que no estuviera tan duro pero bueno ya está un poquito mejor chicos y bueno amigos por acá el vídeo aquí te dejo una sugerencia si me quieres apoyar ayúdame viendo ese videito y bueno chicos como siempre les digo un saludito hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo